La revisión técnica obligatoria en la provincia está distribuida en dos regiones. Una que va desde Allen a Cipolética a Triel Bariloche, que es la empresa concesionaria técnica Sur que está funcionando correctamente. Y la otra es desde Allen, General Roca, Valle Medio, Viedma, Zona Atlántica, que es la concesionaria Inspecentro con base en Roca y Viedma, la cual hemos observado en los últimos días que ha tenido inconvenientes en Roca y en Viedma y no ha sido por falta de dobleas, ha sido porque la ley exige que ellos tengan un director técnico, el cual es un ingeniero matriculado con inconvencias en mecánica y han tenido algún inconveniente con su personal interno, han cerrado en Roca, han cerrado en Viedma y no nos hemos enterado. Solamente por ver las puertas cerradas. Ayer en Roca tuvimos con un escribano, labramos un acta en el lugar donde se constató que estaba cerrado y hoy se hizo lo mismo con personal del área de legales de Viedma y con los usuarios que también firmaron el acta. A esto Viedma lo que ha hecho es elevar una carta de documento a la firma Inspecentro, dándole un plazo de 24 horas para reabrir en Roca y en Viedma y se le aplicarán, según el pliego, las multas que correspondan. A la gente de la empresa no hemos comunicado en forma directa, pero le hemos elevado una nota pidiéndoles que vengan a Viedma en forma urgente para que nos aclaren la situación, aunque presumimos de que es por un problema interno de ellos con, en este caso, la necesidad de tener un ingeniero, que es el director técnico por ley, y no pueden prescindir de él porque no puede salir un vehículo de una revisión técnica sin tener, o sea, teniendo la oblea, pero para tener la oblea tiene que estar firmado por un ingeniero, no lo puede firmar cualquiera. Gracias por ver el video.